¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de un canal extremos, el avance del capítulo 62 que será la gran final. Ya vamos a ver qué equipo finalmente obtiene el título de ganador el próximo lunes. Así que vamos a ver qué pasó en este episodio, el último, donde habría alguien que tendría que salir de la competencia para finalmente dar paso a los ocho finalistas. Vamos a ver qué es lo que ocurrió, donde pues finalmente alguien del equipo naranja ha salido, ha dicho adiós. Hemos tenido pocos juegos el día de hoy, vimos primero alguna situación que ocurría en el equipo naranja. Ellos hablaban de que el equipo se había desunido en los últimos días, quizás estaban pasando por una situación difícil y compleja que los había llevado a no obtener resultados favorables en esta semana. Y vimos a cuatro nominados por parte del equipo naranja. Así que pues como sabemos era princesa, Alma, Daniela y José, los cuatro nominados por parte del equipo naranja. Únicamente Raúl no estaba en esa situación y había pasado directamente a la final. Lo que se comentaba era que todo estaba entre José y Alma, quienes podrían salir de acuerdo al desempeño que habíamos visto. Daniela había tenido un desempeño muy regular, muy bueno a lo largo de la temporada. Y princesa también lo había hecho muy bien, aunque algunas veces tenía más dificultades que otras. Pero su rendimiento realmente era sumamente bueno. La efectividad era muy muy buena. José tenía un rendimiento regular, al igual que Alma en los últimos días. Pasemos a ver cuánto acumulado llevan. Los azules llevan 211.600. Ese es el acumulado que llevan hasta el momento. Y por parte del equipo naranja, únicamente con Raúl en la final, 190.900. Así que el equipo azul va adelante en el acumulado. Y pues bueno, así llegaríamos ya a los juegos que serían para ver quién continúa. O quién continúa en competencia y quién tendría que salir para dar paso a el episodio final. Bueno, el primer juego que tuvimos fue el desafío atlético. Princesa fue la primera en participar. Ella lo hizo bien, tuvo un buen tiempo ahí en este juego. Hice un tiempo de 1 minuto 42 segundos princesa. Y en segunda oportunidad, en pasar fue, y más o menos que José, él fue el segundo en estar ahí. Era importante que hiciera un mejor tiempo. En esta ocasión vimos que los juegos fueron individuales. Es decir, nadie fue apoyado por alguien más. Era difícil, complicado, no había más integrantes en el equipo. Así que, pues bueno, todo quedó entre los integrantes que estuvieron nominados. José hizo un tiempo de 1 minuto 42 segundos, el mismo tiempo que princesa. Así que, posteriormente, era el turno de Daniela, la competidora que había tenido mejor desempeño del equipo naranja a lo largo de la temporada. Ella lo hizo bien, tuvo un desempeño bueno en estos juegos, aunque como veremos más adelante, no le alcanzó para salvarse por los juegos. Posteriormente, vimos el turno de Alma, que tuvo un desempeño que no le favoreció. De hecho, no pudo concluir ninguno de los juegos. El tiempo fue avanzando y de tal manera que rebasó a todos los tiempos. Y en esta ocasión se quedó aquí con el último lugar en este juego. Recordemos que el primer lugar 4 puntos, así hasta el último 1 punto, como lo veremos a continuación. De esa manera, pues bueno, Alma hizo 1 minuto 52 segundos. El reloj se tuvo ahí, no tenía más que hacer, ya que los mejores tiempos habían sido mejor el que llevaba ella hasta ese momento. De esa manera, las posiciones teníamos Princesa y José con 4 puntos, Daniela 2, Alma 1. Princesa ocupaba el primer lugar, aunque empatada en puntos con José con 4. Así que así terminaba ese primer juego, ya buscando quién se iba y quién se quedaba. Y de esa manera pasábamos al siguiente juego, donde pues la dinámica será igual. Es decir, en primer lugar 4 puntos, segundo 3, tercero 2 y el último 1 punto. Y sería el giro al sexto. Estamos viendo a Princesa ahí. Ella sería la primera que participaría. Ya hemos visto este juego antes. Y pues bueno, además también consistía en dejar la pelota sobre la mesa. Y Princesa lo hizo en un tiempo de 2 minutos 18 segundos. Y pues bueno, estaríamos en espera de ver qué hacían los otros participantes. Y bueno, fue enseguida el turno de José. José estuvo ahí tratando de hacer un mejor tiempo que Princesa. Él lo hizo bien. José tuvo un buen desempeño. Y él realizó un tiempo de ni más ni menos que 2 minutos 15, 3 segundos más rápido que Princesa. Para dar paso a Daniela, para ver cómo le iba a ella en este juego. Tuvo un buen desempeño también. Daniela hizo un tiempo de 2 minutos 25 segundos. Y finalmente Alma 2 minutos 26 segundos. Es decir, tampoco pudo concluir este segundo juego. Así que a Alma no le había ido bien en los dos juegos. Había terminado en último lugar con un solo punto en ambos juegos. En total logró sumar 2 puntos. Pero eso la colocaba en el último lugar. Con estos únicos dos juegos. Ella pasaba ni más ni menos que hacer la chica que pasaría directamente al juego de eliminación. Y en espera a ver qué pasaba entre Princesa y Daniela. Porque José ya se había salvado por los juegos. Y continuaría en competencia. Así que José estaría ya reuniéndose nuevamente con Raúl. Para pasar a la final. Y en espera de Alma, Princesa y Daniela. A ver quién de ellas 3. ¿Quién de ellas 3? En realidad serían 2. ¿Quién de ellas 2? Regresaría a el equipo naranja. Aquí vemos ni más ni menos que Alma. Ya pasando a la parte final. Esperando entre Daniela y Princesa. Para ver quién era favorecida con el voto. Y tendría que jugar con ella. Para ver quién se iba y quién se quedaba. Antes de que se diera la votación. Primero vimos el juego del equipo azul. Para ver quién entraba al superdomo. Recordemos que todos habían ingresado. Menos Irán. Incluso Erika lo comentaba el día de ayer. Que ella pensaba que sería lo más adecuado. Que Irán entrara hacia el domo. Pero no pudo hacerlo. Y finalmente hoy parece que el equipo azul tuvo ahí un juego. Donde Irán lo hizo mejor. Y finalmente fue quien obtuvo la oportunidad de entrar hacia el domo. Nadie pudo pasar el frisbee por las ventanas. Únicamente Irán. Y él se convirtió en el que tenía la posibilidad de entrar hacia el superdomo. Como se comentaba. Él fue el primero en entrar al domo cuando inició la temporada. Y él es el último que entra al domo, al superdomo también. Así que pues ahí estaría Irán. Tendría la oportunidad junto con Cristina de entrar al superdomo. Recordemos que Cristina sería por una buena causa. Irán sería para el acumulado de lo que él llevaría a lo largo de la temporada. Ambos lo hicieron sumamente bien. Tuvieron un gran desempeño. Y solo faltaría contar cuánto obtuvieron cada uno en su participación dentro del domo del dinero. Y el primero fue Irán que obtuvo la cantidad de 12.100. Le fue muy bien. Ha sido un gran atleta y competidor a lo largo de la temporada. Ha sido muy muy destacada su participación. Y lo ha hecho sumamente bien. Y ni más ni menos que Cristina obtuvo 8.900. Y esto es para una buena causa. Así que bien, bien por los equipos. Hicieron sumamente bien. Y pues llegaría el momento para saber quién acompañaría a Alma en el juego decisivo. Si Princesa o Daniela se iba hacia las votaciones. Y la votación favorecía ni más ni menos que a Princesa. Princesa sería favorecida. Y de esa manera se reuniría ya con Raúl, con José. Para pasar a la final y se estaría nada más en espera de si sería Alma o Daniela después de los juegos. Quien se reuniría con su equipo. Pero pues algo que pasó ahí fue que Alma tomó una decisión. Dijo que Daniela lo había hecho muy bien a lo largo de la temporada. Que era de las mejores competidores y atletas que se habían visto por parte del equipo naranja. Y ella automáticamente dejaba su lugar. Es decir, no iba a competir y dejaba su lugar para que Daniela se reuniera con su equipo. Así de esa manera Alma se convirtió en la última eliminada de esta temporada. Y finalmente tendríamos al equipo que estaría en la final por parte del equipo naranja. Que serían Raúl, José, Princesa y Daniela. Ellos estarían ya pasando a la final. Así que de esa manera Alma se despidió de su equipo. No hubo juego como tal. Y pues Daniela se reunió con el equipo naranja. De esa manera tenemos a los finalistas. Que son por parte del equipo azul. Andrés, Erika, Wilmary e Irán. Por parte del equipo naranja, Princesa, Daniela, Raúl y José. Ellos son los ocho finalistas. Cuatro por cada equipo. Y de esa manera pasamos al avance de la final. Que va a ser el próximo lunes. Va a ser un juego interesante. Ya veremos qué equipo logra obtener la victoria. Y quedarse con el título de campeón. Será el equipo azul, sería el equipo naranja. Ustedes que creen, quién es su favorito. Quién ganará la final. Algunos de ellos ganan la final. Ellos ganarán la final. Será el azul o naranja. Ustedes que creen. Y pues Alma se ha despedido. Así que la gran final el próximo lunes. No dejen de comentar. Suscribirse al canal. Hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!